Para hacer a este pueblo pobre de solentidad, ellos que nos han humillado, ellos que han violentado a este pueblo, llegó el cobrador. ¡Aplausos! Que de ganar las elecciones, pellejo y cárcel. ¿Qué significa eso? Que le vamos a quitar a todos los políticos de todos los colores hasta el pellejo y lo vamos a mandar a la cárcel. Porque, hermano, mire, aquí tenemos más de 20 mil infelices presos sin una sentencia definitiva. Que cuando le cantan sentencia, cinco años de cárcel, y el preso que dice, pero yo llevo diez años preso. Esa es la justicia que tenemos aquí. Ah, pero dime un poderoso que esté preso. Entonces, ¿de qué justicia de mierda me están hablando a mí? Hay las cosas que hay que llamarle por su nombre. Ahí está la cárcel La Parra, que hizo Jan Alain, para cuatro años, oxidándose, pudriéndose, y lo preso en la victoria, en todita la cárcel del país, durmiendo donde caben mil, hay nueve mil. Ah, pero tú me estás dando la razón. Ah, no, pero eso es la actualidad. La cárcel. No ha hecho nada el presidente, pero por los recursos pobres no ha hecho nada este gobierno. Aquí nada más se están favoreciendo los millonarios. Yo apuesto que ninguno de los presos ricos está durmiendo en el suelo como están durmiendo los pobres. Pero ¿y cuál hay rey? ¿Eh? ¿Cuál hay rey? No. Pero oye, tú... Ahí está José Ramón Peralta, no lo han soltado. Pero ya se va para afuera también. Oye, tú acabas de mencionar un hecho que refleja de cuerpo entero la realidad de los políticos, lo que yo decía en ese mensaje. Los tres, Luis, Leonel y Danilo, son tres caras de una misma moneda. Son empleados los mismos amos. Esa cárcel que tú mencionas la hace, la ordena construirla allá en Alán Rodríguez. Pero ¿cuál fue el principal contratista? ¿Cuál fue? Tu ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, el que nombró Luis. El gobierno del cambio nombra como el funcionario más importante. El dijo que fue el hijo del... Ay, qué tío. El hijo de Lisandro Macarrulla. Ay, qué tío. Que la empresa te da el nombre del hijo de él. Ay, Lisandro José con 30 años, 32, iba a ser el contratista de él. ¿Lo dijo él? Ah, está bien. Y yo digo que soy Superman y por eso vuelo. No, hombre, dejémonos de pendejadas. Ah, en este país no se le puede hablar mentiras. Yo no me metí a esto para hablar mentiras. Entonces, ¿cómo tú explicas que una obra del danilismo, el principal contratista sea la mano derecha de Luis Abinader? Y entonces tú te sorprendes que yo te digo que Luis es socio de Lionel. Son en llave, en llave. Y se protegen mutuamente. Y aquí la única posibilidad de un cambio real es que le demos una paliza electoral a Luis, a Lionel y al otro que está ahí y que anda el moribundo ese. Y que los ciudadanos... A ver, a ver. Y que los ciudadanos de este país nos empoderemos y nos hagamos respetar. Porque o actuamos o nos quedamos sin patria. Ahí está Luis Abinader que sacó el pechito por marketing. No porque tengo hormonas con el tema haitiano. ¿Y ahora qué va a hacer? Ahora son los haitianos que no quieren nada de nosotros. Y entonces, ¿qué va a hacer el machito ese? Pero esto fue una situación heredada, como yo dije ahorita... Heredada de qué? Heredada de los últimos 16 años de gobierno poladeísta que dejaron llenar a este país de haitianos. Y él que cambió. Él no fue el que mandó al Congreso una ley de trata de refugiados, donde dice que se le dan los mismos derechos a los haitianos que a los dominicanos. Y que hay que garantizarles trabajo, salud, educación y techo. No fue él. ¿No fue tu presidente Luis Abinader? Presidente de todos los dominicanos. No, no, mío no es. A mí no me... Presidente de todos los dominicanos. No, no, no. A mí no me gobierna... Usted... A mí no me gobierna un mentiroso. Usted ve... Me declaro en rebeldía. Usted ve con buenos ojos a Nayib Bukele. Claro que sí. Y entonces tú ahorita decías de Rusia y Ucrania... ¿Por qué fue la foto de Nayib Bukele, señor director? Entonces, pero te voy a decir. Tú ahorita hablabas del COVID. ¿El COVID no llegó a El Salvador? No. Nada más fue aquí. No, al mundo entero. Ay, la guerra de Ucrania y Rusia no llegó a El Salvador. Sí, también. Ay, ve a ver lo que está haciendo. ¿Lo que está haciendo Nayib? Lo que pasa es que no permite que se roben los fondos públicos. Y aquí Luis Abinader permite que se roben los fondos de todos los dominicanos. Este país, Luis Abinader, lo ha convertido... Ya lo hacía Nayib Bukele. Claro. Es un ejemplo que está siendo emulado por muchísimos países latinoamericanos. Claro. Muchísimos países latinoamericanos están... ¿Por qué? Por la delincuencia. Mira lo que pasó ayer en la zona colonial. Un viaje tigre subiéndose arriba de los carros, bailando el teteo arriba de los carros y metiéndose, encaramándose por los balcones de los apartamentos y entrando a los restaurantes turísticos. ¿Eh? ¿Tú quieres que te diga una cosa? Y graben esto. Sí. Grabenlo, ¿eh? Esto que les voy a decir es para que ustedes lo graben. Eso que ustedes ven ahí en imágenes. El teteo. Si sigue Luis Abinader o vuelve Leónel Fernández al gobierno, ustedes van a ver eso, pero en el país entero y de peor manera. ¿Tú sabes qué hacen esos jóvenes? Y no estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? Pero tú sabes que es una expresión de una descomposición de una sociedad. Donde la juventud dice aquí no hay ley ni hay autoridad. Porque quienes deben representar y encarnar la ley y la autoridad son un grupo de sinvergüenza y de corruptos que me roban el dinero de mi salud, de mi educación. Esos son actos de insubordinación ante la ley y la autoridad. ¿Pero por qué? Porque los jóvenes de este país están claros que ellos no tienen futuro ni oportunidad. Ellos están claros aquí que los puestos de droga, ¿quién los supervisa, los ampara y los protege? Dime la última noticia que tú viste en este país de que en un barrio de República Dominicana incautaron droga. Búscamela. No, nunca ha rato. ¿Y tú lo estás hablando? Búscamela. No, no, no. Eso fue un aeropuerto. Eso fue un aeropuerto. Sí, no, microtráfico. Ay, búscamela. De microtráfico. Ay, yo cuando no pagan la vacuna. Sí, no, eso sí. Ah, bien, entonces. Eso sí. Pero el presidente no puede estar, ni el presidente, ni el jefe de la policía, 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 porque porque... Ni tiene que estarlo. Tú no tienes que estar atrás. Ahora, cuando tú agarras uno que metió la pata, lo pasa un consejo de guerra y lo fusilia, que a los otros se enderecen. ¿Así que usted viene? Ah, pero claro. Y el que tenga miedo que se compre un perro prieto. Oiga, yo presidente, le voy a pasar el sablo a todos los corruptos. Con todo el peso del Estado y de la ley, y con la misma energía vamos a proteger a la gente de trabajo y de bien. Pero el sistema que tenemos, y del moro, es exactamente lo contrario. Aquí tenemos un sistema que protege al delincuente y castiga al hombre de trabajo. A ti te damos en un sitio y tú no tienes que pagar impuestos. Sí. Ah, pero a Barrigón le exoneramos 6 mil millones de pesos al año. ¿Y a ti cuánto te exoneran? Ni un puerto. Ahí es lo que nos dan viendo. ¿Cuánto le exoneran? ¿Cuánto le regaló el gobierno de impuestos? Nada. Ah, pero a Barrigón le damos el oro más 6 mil millones. El Partido Socialista Cristiano, busquenme la imagen que yo le envié, señor director. ¿Qué tiene que hacer la gente, el pueblo dominicano que quiera unirse a su proyecto presidencial, junto con la doctora Soraya Aquino? Yo quiero ser miembro del Partido Socialista Cristiano. ¿Qué debe hacer? Busquenme la imagen, señor director. Puede entrar a la página psc.com o nos puede llamar al 809-501-6400. Ahora le quiero hacer una observación. Esta iniciativa política no está concebida para seguir personas. No es para que me sigan a mí, no es para que sigan a Yadira Marte. No se trata de eso, señor. Se trata de que todo lo que sudamos, todo lo que trabajamos, todo el dominicano y dominicana que se rompe el lomo para producir un peso, tenemos, tenemos que unirnos para hacerle frente a esta mafia política. Tú sabías que el 85% de los dominicanos ganan 25 mil pesos o menos y eso no es 800 pesos al día. Ah, pero tenemos embajadores ganando 30 mil al mes, dólares. 30 mil dólares de asignación bebiendo roma y vagamundiando por Suecia, por Finlandia, por Marruecos, por Egipto. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Tú crees que es posible que nosotros gastemos 8 mil millones de pesos en publicidad mientras falta medicina en los hospitales? ¿Qué es lo que necesita este pueblo? ¿Anuncios mentirosos del gobierno o medicina en los hospitales? Yo le mire la imagen, señor director, ahí. La Policía Nacional aumentó salario a sus miembros. El incremento va desde 500 dólares, como fue la promesa del presidente. Eso vamos empezando para corregir la delincuencia. Usted no puede mandar a un policía a la calle a corregir la delincuencia ganando 7 mil pesos como estaban ganando antes. ¿Eh? Míralo ahí, 500 dólares el más chiquito. O sea que subiendo sargentos, tenientes, ganan más. Eso es otra, la reforma policial, líder. Entonces, ¿tú estás diciendo que a partir de ese aumento se acaba la delincuencia? Menos, menos, se controla. Los policías lo piensan más antes de cometer cualquier falla, que no vayan y lo cancelen porque tienen un buen trabajo. Oye, es justo y es correcto el aumento de salario de los policías. Sí. Pero eso no es la raíz del problema. No es la raíz del problema. Porque tú que ganabas 15, ahora ganas 25, entonces subieron 10 mil. Pero tú en el punto de droga produces 200 mil al mes. ¿Lo vas a dejar? Porque te subieron 10. ¿Lo vas a dejar? No, yo... Hay los jefes que están ahí buscando en la vuelta. ¿Lo vas a dejar? ¿Lo vas a dejar? O sea que implementando el buquelismo en la República Dominicana, lo que se ha hecho allá en El Salvador con las pandillas, trabajando en conjunto con la sociedad para que denuncien quiénes son los tigres, eso puede ser aplicable a la República Dominicana. Absolutamente. Ahora, ¿cuál es el milagro de El Salvador? Sí. ¿Cuál es el milagro de Nayib Bukele? Que pone el ejemplo arriba. Es él el que pone el ejemplo. No hay forma de poner ley abajo si no aplicamos ley arriba. No busque la fiebre en la sábana, querido, y del moro. Entonces, ¿es justo el aumento de los policías? Sí. Pero esos mismos policías saben que los políticos del PRM se están llevando a este país. Luis perdió el juicio. Luis Abinader necesita un psiquiatra. Y el único psiquiatra que yo creo que puede funcionar es su esposa. Tú sabes lo que es. Te voy a dar un dato. Tú sabes lo que es llevarse a Julio César Valentín, un tipo que siendo miembro del comité político del PLD, Jan Alain, procurador general, lo somete a la justicia, siendo miembro del comité político. Sí. Tú sabes la prueba que habían ahí para hacer eso. Y es el que Luis se lleva. Y le da un tratamiento que no le ha dado ningún PRMista. Y eso es un fiasco. Tú sabes lo que hizo tu presidente, Luis Abinader. ¿El presidente de todos los dominicanos? No, el tuyo. A mí no me gobierna un mentiroso. Y Luis Abinader es un mentiroso. Tú sabes lo que es en tamboril. Y Luis Abinader es un mentiroso.